Música Música E gento que hubo kumia tu aroche que oto botara O genginabubo y chira se chiro E gento que hubo kumia tu aroche que oto botara O genginabubo y chira se chire y oto va kumia Música O mongi na hoyo makarete vinta chekonya E gento que hubo kumia tu aroche que oto botara E gento que hubo kumia tu aroche que oto botara Música Música E gento que hubo kumia tu aroche que oto botara O genginabubo y chira se chire y oto botara Dígate que está joligüe, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer. Dígate que está joligüe, vi ayer, 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 vi ayer. Dígate que está joligüe, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer, vi ayer. Dígate que está joligüe, vi ayer, 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 vi ayer. Dígate que está joligüe, vi ayer, 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 vi ayer. Música 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 Música